Yo soy el aventurero Algo no me importa poco No se si es pedo de arreja que me viene pero Yo por aqui me voy Saludo mi amor Cita rica Aqui voy Oiga mierda Olmigas hijas de la cingada Que me estas latiendo ah Para salir ahi pues Parate aqui enfrente ya muy duro A ver si me voy a aguantar ah Solo adentro ah Como ahi sabes que no puedo hacer nada mas chucho desgraciado No me muevan la cara y no me la muevan porque yo voy derecho a caminar alla Pero mira la puedo venir a mi otro rato Me ha picado Aquí huele peor que cuando no me bañamos Edicciona maestro suave Suave Jejejeje Yo Yo soy sexy Ya llegue mujer me hiciese comida Porque yo traigo una hambre Ay no puede ser otra vez bolo ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué diablos para chupar si tenés dinero? Uy, no, es que chupar es rico. Es rico chupar. Eso lo pasas haciendo. Tequilita. Pero ayer te pedí un dólar para una libra de azúcar y no me la diste. Te dejé dos colas, no te alcanzó, ¿ah? Yo siempre te doy dinero. ¿Cómo que dos colas? Bueno, hoy las cosas, ¿sabes que hoy ochenta o novenos están valiendo la esposa? Y lo que te dio el presidente, ¿ah? ¿Por qué no pagas con eso? Yo tengo que darte todo y todo, yo soy cansado de esa vida. Yo tengo que estar cansada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos y todos los días, bolo, me dejas todo asqueroso. ¿Quién anda a bolo? El piso. ¿Dónde está ese bolo? ¿Dónde está ese bolo para ir a sacarlo ahorita? ¡Apestajadorines! ¿Cuáles cojines? Mira, yo ya estoy cansada de todo esto. Puedes sentarte y descansar porque eso de estar cansado es bien feo. ¿Sabes qué? ¿Dónde me estoy jodiendo? ¿Y quién te está jodiendo? Ah, yo me estoy jodiendo. Yo ahorita vengo que quiero comida. Pues yo no he hecho comida porque no hay que hacer. ¿Y por qué? No hay que hacer. Hacer comida, huevos envueltos, aunque sean la manta, envolverlos. Mira, no tengo para los frijoles, no he ido a comprar nada. No, esto no se jodiendo a comprar si no has ido. Mira, ya estoy hasta la mera ceregueta de estar fiando y él me avergüenza. ¿Ceregueta? ¿Qué es ceregueta? Hasta pues. Ah, o sea que vos ya comiste y no me dejaste comida. ¿Sos mal agradecida? ¿Cuál gaviota? Hay gaviota para comer. Qué rico, qué rico. Ya dame comida pues, por favor. Tengo hambre. Chucho desgraciado, o sea, la tienda. Ahora te has dejado, te quiero ver. Ni por qué, corazón. Tengo hambre. Buena vez que el diablo te hartás. Dije, no hay nada. ¿Cómo me vas al diablo vos? Qué mal, marido. Cansada de esto y de esto mismo no puedes hacer pinche bici. Hola amiga, ¿qué te pasa? No sé. ¿Por qué estás así? No sé de todo. Cansada, marcada. ¿Y eso por qué? Por tantas cosas de que nunca me imaginé que me va a pasar estas cosas. ¿Y qué te está pasando? Ay, es que... Mi marido, ¿verdad? Últimamente solo bolo está pasando. Solo bolo. ¿Y por qué no lo dejas? Imagínate, con este cuerpo que tenés puedes conseguirte otro mejor. Es que... Creo que cuando uno se acompaña con alguien es porque uno decide hacer la vida con él, pero... Mirá, de las malas juntas que tú, ay Dios. Solo el vicio le quedó. Imagínate. Ya, no, o sea, lo peor es que... Yo creo que si no puedo mantener cosas de comer porque él no me da. No te da dinero para... Pero sí, cuando te da unas... Unas... Un centavo. Imagínate. Ni qué comer te da y para qué estás con él. Es que la verdad... Un gran irresponsable. No sé qué hacer. Yo me siento muy calmada. Imagínate que así, como vos un buen hombre que te de... Mira, yo solo... Yo no puedo pasar pasar... Lo mismo, no puedo hacer solo mi vicio. Es que la gente no está perdida en este mundo que... Ay, sí, pero imagínate. ¿Y por qué no te consigo otro? Otro te puede dar buena vida, bueno... Los lujos que vos querás... Es que... Comida buena... Es que yo siento que él puede cambiar. Así como ese vicio no creo que cambie vos. Los que somos así no cambian nunca. Porque el vicio los amarra de él solo. Pero ahí vete vos, porque yo el consejo que te puedo dar es que te consigas un valor. Pero es envaiar otro. O sea, para comenzar de nuevo, otra vez, hacer nueva vida. Pero si te querés estar amargando la vida con él, pues ahí vos, tu decisión. Sí, tenés razón. Ya la voy a pensar porque... Para que lo vas a pensar hacer lo mejor. Porque imagínate, solo a molestarte bien. Mira, vos solo amargada, toda aburrida. Te vas a enviacecer más rápido. Estoy entre la espada y la pared y... Está costando esto, pero... Pues al final tengo que tomar una decisión, pero... A lo mejor te vas a empezar aquí, porque... Pero imagínate, ni pasa con vos. Solo toma algo. No, y el detalle es que tengo que buscar trabajo, porque si no... Imagínate que hasta vas a trabajar, desde que él trabaje para vos. Si... ¿Para qué le vas a estar dando también dinero para que vaya a tomar? ¿O qué? No, tampoco. Imagínate, si fuera un borracho y responsable te diera comida y todo, te dijeran... Ahí está, que... En casa la comida te dan. Pero imagínate que ni comida te dan. Sí, sí. Tienes razón, la verdad, no... No me da nada. Pensalo bien, y yo, eso es el consejo. Sí, sí, lo voy a pensar bien. Ya me voy, pues. No, aquí está mamá. No, vamos a ver adentro. Ah, pues vos te vas a ver. Alma, Marcela, el hoso, ya. Ah, quitáte. Ay, caballo, echarle saliva. ¡Julio! Ah, no puede ser. ¿Qué, vos? Ay, no. Ya estás peor que esos... Ay, ya vení por... Pusica, madrónita, descansar. O sea, que no le eches a la mosca, ese ancudo, no te da asco. Ah, ¿dónde hay mosca? ¿Qué es? ¿Hasta que hay punto llegado a tirarte a la basura? Es que vos ya venís a chingar, hombre. ¿No ves que estoy durmiendo? Ah. No te vas a conchingarme la vida ya, que no me das comida, no me das nada. No vas a cambiarte eso. Ay, ¿qué voy a cambiar, vos? O sea, que tu vida es en volarte a la perdición y a acabar podrido. Alga, vos no sabés qué es andar feliz, alegre, volando. Sí, volando. Y vos solo te enfocas en arruinarme la vida, en venir a molestarme, o sea, no servís para nada. Claro, yo arruinándote la vida. No servís para nada. No podés ni hacer comida, ni atenderme. ¿Cómo diablos vas a hacer comida si no me das ni dinero? Pues trabaje. Trabaje, que no toda la vida la voy a mantener. Ah, no te alcanzan los 10 pesos que te doy para la semana. 10 pesos, tenés más de 15 días, nada más ni siquiera un dólar. Sí, sí, y solo yo te voy a andar dando piso, pues. Ah. Ya a mí ya arraste esta situación, ya estoy cansada, ¿sabés qué? A mí me vale, me vale. A mí me va a valer más, fíjate. Ah, me vale que te llegas hartado y te llegas cansado. Te hartas sin mí, no me das comida. Estuvosamente ahorita estás en un mundo que te sentís tan bien, pero cuando te pases te vas a arrepentir y ya vas a ver cómo. Porque, ¿sabés qué? Yo me largo. Andate de aquí, no me molestes. Yo ahorita quiero dormir. ¿Cuándo me voy a dejar molestar después? Porque no quiero que llegues allá a la casa chillando. Ay, chillando. Y diciendo que vuelva con vos. Me vale. Andate, andate, andate. Yo sigo durmiendo, yo descansar quiero. Con todo el dolor de mi alma yo me voy a ir porque... Ni modo que lo dejes aquí. Llevántelo, andate. A mí no me importa si te vas, no me importa lo que hagas con tu vida. Me vale. Yo me tiro a acostarme, me duermo y sueño. Alma Marcela goza. Andate, ya pues. No te ibas. Me va a gozar del infierno. Ay, infierno. Dios, mira a gusto, lo dejan a uno. Dios, qué diablos hago aquí. Ay, qué dolor de cabeza. Ya no vuelvo a andar tomando. Porque ya... Ay, esta onda. Ya no... Todo desordenado. Con solo que no hagas el lío de la calle. Dar vergüenza porque... Está serio. Y mi mujer a ver si estará ahí porque me hago una sopita. Dios, mi mujer. Dios, man. Mujer. Amor. Es que me acuerdo yo mismo le eché a la calle. Es que qué desgracia andar tomando. Amor. Qué, por qué tuve que hacer esto, ¿no? No, por culpa del alcohol. Yo perdí mi familia. Perdí todo el dinero. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.